Toda una polémica se tornó alrededor de la exasambleísta del PSC, ahora independiente Elina Narváez, cuando el Partido Social Cristiano envió un documento refiriéndose a la desafiliación de Narváez de la organización política. El documento indicaba que a confesión de las partes relevo de pruebas. Ella sucumbió a los argumentos de un gobierno desesperado y sin ética, esto refiriéndose a la solicitud de desafiliación o renuncia que llegó hasta el Consejo Nacional Electoral y en la que constaba la firma de la asambleísta Narváez. Momentos después, esta misma asambleísta salió en un video desmintiendo su salida de la bancada. Yo no me he separado del bloque. O sea, ¿dónde está eso? ¿Dónde dice un documento que yo me he separado del bloque social cristiano? Más que todo en la bancada. Siempre he votado con el bloque social cristiano. Siempre. Incluso, descartó acercamientos con el gobierno. Nadie ha hablado conmigo. Nadie del gobierno. Yo he sido una de las primeras personas que ha atacado al gobierno. A pesar de todo esto, Narváez en horas de la tarde terminó emitiendo otro comunicado en el que se declaraba independiente y confirmando que fue expulsada por decisión unilateral del partido. Insisto, nadie del partido social cristiano ha hablado conmigo. Ni el jefe de bloque, ni Pablo muentes, peor el líder Jaime Lebo. Con esta baja, el social cristiano en menos de un mes y en el marco del juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, pierde dos curules. El primero en presentar su desafiliación fue Javier Ortiz, quien en días anteriores afirmaba que existen malos tratos y amenazas al interior del bloque para quienes no concuerdan con las decisiones del partido. Para UCSG Noticias, Astrixigre.